Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Algo loco y desesperado es buscarle tu amor No me dejes en esta soledad te pido No da peligro, duerme conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero verte, Carlos, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio